Es lógico y entendible cuando uno fundamenta los posicionamientos que los argumentos aparezcan en cosas para defender las posiciones no me molesta que así sea se entiende el posicionamiento del municipio sabemos que es mucha la cantidad de vecinos y vecinas del Bolsón que seguramente están a la espera de una vivienda dentro de los cuales están nuestros compañeros y compañeras de la UNTER pero hay un par de cuestiones que nos parece que es importante aclarar la UNTER como organización y no solamente esta conducción sino de hace mucho tiempo viene haciendo gestiones intendente por conseguir viviendas más contactos, consta de las actas paritarias, reuniones con PIDI ojalá fuera nada más que gestionar si gestionar significara conseguir las viviendas harían falta mucho más que las 3.000 viviendas que se llevaron adelante en el último plan de viviendas que inclusive tardó casi más de dos años y medio de terminar la ejecutación y que hasta hemos coincidido en que Río Negro necesita mucho más vivienda no solamente para Bolsón sino que para toda la provincia en el cual nosotros gestionamos por parte de la UNTER usted gestiona para su municipio y somos administradores si se quiere de una determinada gestión nosotros de los derechos de los trabajadores y usted para representar al vecino del Bolsón y en ese sentido todos hemos avanzado en digamos la presión algunos más y otros menos y algunos con más posibilidades como el caso de ustedes que tienen un efecto mucho más cercano a lo político a donde se toman las determinaciones pero creo que todos en esto gestionamos y presionamos para que se consigan las viviendas que es en realidad ni más ni menos los fondos que pertenecen al Estado tanto del FONAM y del EPB que es la plata de todos administrados por un determinado gobierno convencamos esto también es idea que tenemos una magia de manera distinta nosotros lo que decimos es seguramente seguiremos profundizando si vamos a seguir marcando diferencias seguiremos fundamentando de ambos lados porque ustedes dicen que tienen más de 500 en el Estado que hay 50 y dentro de los 50 todos entrarán y porque nosotros decimos que acordamos con esto que los docentes, los trabajadores de educación reuniendo todos los requisitos que les establece el IPB deben acceder en el marco del convenio en las 20 viviendas porque también forman parte de este grupo forman parte de la vecindad del Bolsón porque tienen igualdad de derechos y en esto no queremos privilegios como lo que decía Ricardo nadie está pretendiendo privilegios en lo absoluto pero si hay establecidos desde hace mucho tiempo y esto no lo manejamos ni nosotros ni usted ni el Consejo Deliberante determinadas cuestiones que tienen que ver con la modificación de los convenios del FONAVI donde se ha avanzado en los últimos tiempos que lo que en algún momento se manejaba de libre discrecionalidad con manejo del IPPB a través de la provincia hoy se hace en gran parte con entidades intermedias y en la cual se firma este convenio ratificado en paritaria ratificado por la ordenanza del Consejo Deliberante ratificado por varios sectores políticos que nos llevan a que nosotros hoy digamos le planteemos la necesidad de que se cumpla eso de las 20 viviendas para el sector docente esto es simplemente ayer cuando tuvimos la reunión decíamos nosotros queremos avanzar cerrar definitivamente este tema entendemos que es un gran esfuerzo que hace el municipio cuando cede tierra para que se construyan viviendas y es por eso que la organización con el esfuerzo de toda la provincia del conjunto de los trabajadores quiere devolverle al municipio este esfuerzo que está haciendo nos parece que sería una forma de destrabar hemos adelantado la posibilidad inclusive de gestionar y esto no es por decir bueno una vez que sacamos las 20 viviendas a las 50 que se arregle el intendente no todo lo contrario es decir vamos en serio a gestionar esto se lo dijimos en la oportunidad que nos reunimos en pierna ¿se acuerda? es decir vamos a gestionar en serio porque seguramente hacen falta mucho más dinero y estamos dispuestos a trabajar de manera conjunta en este sentido ¿Vichara? yo quisiera plantear una cuestión que me parece que el concejal Gota ha abierto una ventana como para ir destrabando todo esto si es que se trata de un malentendido nosotros hemos aclarado hasta el cansancio que por ser una organización sindical o por pertenecer a un sector de trabajadores no nos debe dar privilegio pero tampoco nos puede quitar el derecho esto lo queremos dejar claro y en ese marco es que esto que planteaba Marcelo que este esquema que se plantea desde el FONAVI que son por organizaciones intermedias y en eso todos los sindicatos de la provincia y del país han avanzado en planes de vivienda en este sentido nosotros no somos la excepción ha cambiado un poco la discusión de aquellos de aquellos que formamos parte de la cola en el IPPB donde uno no se sabía si la carpeta estaba o no estaba donde como teníamos un sueldo por debajo de la línea de pobreza ya nos quedábamos afuera sin que nos pase el filtro del IPPB y lamentablemente más allá de las organizaciones intermedias esto sigue sucediendo para un sector de la población importante tal es así que las autoridades plantean claramente que el hecho de avanzar sobre las organizaciones intermedias porque garantizan el recupero que tiene que tener el Fonavis para volver a plantear planes de vivienda esto es así